¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Y ahora... ¿Dónde está la gente de Huancabelica? Arriba Huancabelica, a los manos, los brazos arriba, las brazos, arriba, las manos, arriba, las manos, abajo, arriba, los brazos, arriba, arriba, las manos, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo. Edwin, Edwin, afuera Edwin Afuera Edwin, escucha ¡Vamos! La gente hermosa de Banca Belica ¿Dónde está la gente de Lircoy? ¡En el escenario! ¡Selinda Almanacín, Urbina! ¿Cómo se reina las mujeres? ¡Esa vueltecita con ganas, con ganas! ¡Esa vueltecita, una vueltecita! ¡Esa vueltecita, abraza Pérez! ¡Guadi, el Rumi! ¡Salud para Maxi Pérez! ¡Selgio de la Cruz! ¡Yair Vargas! Ahora sí, la planta, ojo, ¡escúchalo! RIPOI RIPOI NISPANI WAZA PASA Y PASA Y NISPANI WAZA WAZE CHAI KEPUBU CHAI NAMAHADAN YAZA CHAI KEPUBU CHAI NAMAHADAN PASA Y PASA Y NISPANI WAZA WAI LIAKI YA WAI LIAKI YA WAI LIAKI RIPOI TALREPUGA CUPOSA SY PASA Y NISPANI WAZA WAI LIAKI YA WAI LIAKI YA WAI LIAKI, SI RAIS feelings of��니다 SON SOUNDS WAI LIAKI YA WAI LIAKI YA WAI LIAKI YA. ¡Arriba los brazos! ¡Eso sí para nunca más volver a tu vida! ¡Arriba Huancabelica, señores! ¡Le manden a manos arriba! ¡La gente de Huancabelica! ¡Saltando arriba, saltando arriba! ¡Saltando arriba, saltando arriba! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y esa vueltecita! ¡Selita, selita! ¡Para ti! ¡Nos cantamos un hito más con ganas chicas! ¡Dipul, dipul, Nespan y huasyan! ¡Pasay, pasay, Nespan y huasyan! ¡Hapidama! ¡Wasay, chay, ke, pungu, chay, yamá! ¡Y esa chay, gil, pahili, chay, yamá! ¡Pasay, pasay, Nespan y huasyan! ¡Pantamos! ¡Muy bien! ¡Aguay, guay, guay! ¡Arriba las manos! ¿Dónde están los cerveceras? ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Buenas, buenas! ¡Iomas Internacional! Producciones Salazar, Máximo Salazar. Eso, 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 eso. Y dónde están los solteros Dónde están los solteros Solteros, arriba Solteros, ¿dónde están? Solteros, arriba Solteros, ¿dónde están? Mira cómo bailas Mira cómo gozas Mira cómo bailas Mira cómo gozas La familia de Chambaconcha Guadirubi Para toda la gente que sale a nosotros, gracias Para la familia Pérez Dónde está la cerveza, familia Pérez Para todas las chicas solteras y los solteros Pasa, pasa Pérez, pasa Pérez Abre, abre, abre Pérez Buena Pérez Guadirubi Un paso Pérez, un paso, un paso Pérez Cabas y caballeros Muy buenas tardes Gracias Salud, familia Romero Gracias, arriba Yusco Sí, 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 sí Es la voz Salud Salud a la familia de Guadirubi Señoras y señores Señoras y señores Ahora sí Ahora sí lo cantamos Escúchalo Salud Salud a la familia de Guadirubi Sário Salud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza, señores? ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vamos, Amiga Pérez, Camila Salazar, gracias! ¡Para Guarirumi, muchísimas gracias! ¡Salud, amigos! ¡Salud, salud! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gracias, hermanos Guaranja! ¡La gente de Colina! ¡La gente de Colina! ¡Ahí no más!